Liz Jiménez, mos queridísimo, cua alegría escucharte. Mos Q son los niveles de la mente. Estoy viendo en un curso de milagros la palabra niveles de la mente. Vamos a ver, dice aquí. No obstante, la verdadera unión que nunca se perdió solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. O sea, parece que hay un nivel llamado mente de Cristo. Luego tenemos otro. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Aquí en esta indicación se habla de que la mente, toda la mente es un nivel. En la anterior se hablaba de que en la mente hay un nivel que se llama mente de Cristo. Y luego dice aquí. Es subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. Entonces aquí parece ser que tendríamos el siguiente aspecto. Déjame ver si lo puedo poner en la pantalla. Parece que hay un nivel dentro de la mente que no se reconoce a sí misma, que sería la mente ego. No se puede reconocer como verdadera. Y parece que hay otro nivel dentro de la mente que sí se reconoce a sí misma como amor, que es la mente Espíritu Santo. Estaríamos hablando que tal vez en un nivel mental tendríamos únicamente estas dos opciones, ego y Espíritu Santo, como niveles de la mente. El nivel del ego podríamos verlo como un nivel inferior, mientras que el nivel superior seguiría representando el Espíritu Santo. Voy a ver si lo puedo ampliar. Aquí a la mitad, donde dice The Split Mind, la mente dividida, la podemos ver como niveles. El nivel izquierdo sería el nivel ego y el derecho el nivel Espíritu Santo. Y en medio está el que toma la decisión. Tú decides estar en el nivel ego o estar en el nivel Espíritu Santo. Pero todo esto surge después de la idea de la separación, porque ahora en un nivel superior encontramos estos dos círculos que representan la totalidad de la mente. El círculo Dios es la mente completa y Dios se extiende a través de la mente Cristo, que es también una mente completa. Entonces, la separación parece fomentar niveles en la mente. Realmente, no hay niveles. Pero la idea de la separación da la ilusión de que la mente se partió en ego y Espíritu Santo. Es una ilusión. Los niveles en la mente son ilusorios. La mente sigue manteniéndose como está aquí en esta parte que dice God o como la parte que dice Christ. La mente sin niveles es la mente perfecta, ilimitada, sin forma, eterna e inmutable. La mente extendida de Dios, que es Cristo, es la que contiene las ideas como la afiliación, los grandes rayos y el Hijo de Dios. Concluyendo, querida amiga, hablar de niveles de la mente en un curso de milagros es hablar desde un punto pedagógico. Hablando con propiedad, la mente no está en niveles, la mente sigue completa, pero se enseña a través de la idea de la separación donde en la mente parece cohabitar la sección ego y la sección Espíritu Santo. Y que tú puedes elegir a una de ellas.